Auxilio, auxilio, sáquenme de aquí, auxilio, yo no estoy loca. ¿Qué pasa? Pedro, yo soy Isabela Montilla, usted me recuerda, yo no estoy loca, a mí me drogaron. ¿La drogaron? Sí, Ricardo Padilla me inyectó algo, un veneno, algo que me mantenía paralizada, pero yo estaba viva, yo lo veía y lo escuchaba todo. ¿Estás segura? Estoy completamente segura, esos desgraciados quieren desaparecerme para quedarse con todo el dinero que hay en la tormenta, dinero que flota bajo esa hacienda. ¿Dinero que flota? Sí, dinero que flota, hay un gran yacimiento de petróleo. Sí, claro, aquí ningún paciente está loco. No sean tan estúpidos, por favor, créame. Miren, si ustedes me dejan libre, yo les prometo que los voy a hacer muy ricos, los voy a llenar de muchísimo dinero, los voy a convertir en mis socios. Oye, Pedro, yo creo que vamos a tener que cobrar un poquito más por el tratamiento de esta mujer. Sí, señor. Es que mírela, está más loca de lo que nos dijera. Ay, no. No, no, otra vez no. Pedro, controla mientras le aplicamos este calmante. No, no, no. ¡Cállate! No, no, no. ¡No! ¡Él de mí! ¡Enay! No. Creo que no he entendido, Juan. Nos van a meterle corriente. No, no. ¡Quierta! ¡No! ¿Está en el brazo? No, no. No. ¡No! 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 ¡No!